Eguno, buenos días. Bueno, debatimos hoy sobre la ley Mordaza, nuevamente la ley de seguridad ciudadana. Y es un debate que, a pesar de las llamadas a la cuestión, obviamente está teñido de lo que es la actualidad, la realidad y así debe ser. Tenemos un planteamiento encima de la mesa de dos leyes diferentes, más allá del término derogar, que es una proposición de ley de PNV y una especie de vuelta melancólica a los orígenes, que es el planteamiento del Partido Socialista con la ley corcuera, a la que ya hemos hecho referencia en otros debates. Por lo tanto, esta enmienda a la totalidad de Bildu la leímos con el mayor interés, porque planteábamos que, en lugar de salir de este lío procesal en el que nos habíamos metido con dos enmiendas, podía tener cierto interés trabajar sobre otro texto. Lamentablemente, entendemos que no cumplen los requisitos básicos sobre los que poder realizar las enmiendas en el sentido de que nosotros y nosotras queríamos. Y créame que lo siento, porque lo hemos leído con atención, porque en un principio el enfoque lo compartíamos y nos parece interesante pasar de un concepto absolutamente represivo a un concepto protector de los derechos y libertades de los ciudadanos, que es con lo que podemos este partido, siempre va a estar. Es decir, la protección de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Y eso es lo que nos atraía de ese planteamiento. A partir de aquí, no me extenderé mucho, pero sí que entendemos que hay que hacer alguna consideración. Nos preocupaba el hecho de que estemos hablando de justicia restaurativa o mediación, ustedes confunden el todo con la parte, pero que no se garantice suficientemente cómo se va a implantar. Nos parece de una manera un poco confusa competencialmente y a veces un tanto irreal. Y nos preocupaban algunas otras cuestiones relativas al principio de legalidad. En todo caso, es un debate bastante más interesante este que podemos tener usted y yo sobre esta ley que, por ejemplo, cuestiones como la que acabamos de escuchar del Grupo de Ciudadanos, que con todos los respetos no ha aportado absolutamente nada a este debate. Y, dicho esto, como introducción y anunciándole que nos abstendremos en consecuencia, la posición de este grupo ya es conocida y se ha visto en otros debates parecidos no a la ley Mordaza, no a la ley Corcuera. Evidentemente, la ley Mordaza es una ley absolutamente vulneradora de derechos fundamentales. Para eso se hizo. Estaba en la arquitectura represiva que ya el Partido Popular tenía en mente con respecto a un ciclo de movilizaciones sociales y territoriales y, por lo tanto, tiene ese objetivo y mucho más no nos vamos a extender. Me decía en una comparecencia el secretario de Estado de Seguridad, de esa manera retadora que ustedes tienen a veces, que le dijera un solo caso de vulneración de derechos establecido con la ley Mordaza y tal. Es que, claro, tengo exactamente tres minutos y medio. Tampoco es cuestión de plantear este tema. Léanse ustedes los informes de la Defensora del Pueblo, léanse los informes de Amnistía Internacional, léanse lo que escriben catedráticos, léanse lo que escriben activistas y, sobre todo, no den la espalda a la ciudadanía, no den la espalda a esa calle que ustedes dicen gobernar absolutamente tan sin pueblo detrás. Por lo tanto, y ya poniéndonos en positivo en relación a lo que nosotros y nosotras vamos a defender en este procedimiento. Primera cuestión, irrenunciable, defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. Lo repito mucho para que se quede. Es decir, no podemos establecer una ley con un concepto represivo, absolutamente una ley que tenga un concepto de seguridad ciudadana que está restringido últimamente únicamente al control de lo que ustedes llaman la paz pública y no el orden público, que es exactamente la paz del cementerio, que no se mueva nadie, cualquier cosa en la calle, es desorden para ustedes. Y el desorden para ustedes es todo lo que contradiga sus ideas y todo lo que contradiga un planteamiento al que ustedes nos quieren llegar por el camino único de la luz, la verdad y el conocimiento que ustedes atesoran. Una reforma absoluta de todo lo que son los tipos sancionadores, que son absolutamente desproporcionados y no tienen ningún sentido ni lógico ni normal y que, además, en ese excesivo rigor que ustedes pretenden en la ley la hace totalmente inaplicable. Las funciones de la policía de identificación y detención, bueno, ahí se les ha ido absolutamente la mano. Ya no es una cuestión ya preventiva, es una cuestión de que se puede detener a cualquiera por meras sospechas, la figura de la retención ya ustedes la han elevado a una categoría fáctica de situación normal y eso no lo vamos a aceptar, jamás lo vamos a aceptar. Le hace a ustedes lo que dice el Tribunal Constitucional, entre la libertad y la privación de libertad no hay espacios intermedios. O alguien está detenido o está libre. Es sencillo, ¿no? Pues así es. Desde luego, trataremos de impedir el ejercicio de funciones públicas de seguridad por parte de empresas privadas. El negociete es el negociete, pero a nosotros no nos gusta. Retiraremos todas las infracciones que afecten a cuestiones como la libertad de información. Escuchen ustedes a la prensa en este sentido y vean cómo se dificulta su trabajo con la ley Mordaza y todas aquellas que ustedes metieron por motivos ideológicos puntuales, ¿no? Los escraches, las acciones de Greenpeace, Rodea al Congreso, todo aquello que ustedes plantearon porque efectivamente no les gustaba, ¿no? Principio de legalidad, principio de proporcionalidad, básico en derecho. Y, desde luego, plantearemos cuestiones de justicia restaurativa. Ya se ha planteado aquí que en muchos países avanzados todos los conflictos se solucionan de una manera dialogada en este sentido y que, desde luego, necesitamos una formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad moderna y acorde con la función que deben cumplir en un Estado democrático de derecho moderno. Y olvídense de las devoluciones en caliente porque también las enmendaremos hasta hacerlas desaparecer. Muchas gracias. Muchas gracias.